Tenemos que comenzar con una noticia de última hora que toma lugar en Boston, donde la policía se mantuvo desde horas de la tarde luego de que sospechosos de un robo armado se atrincheraran en una residencia. Y bueno, esto ocurre sobre la calle Adams en el vecindario de Dorchester y precisamente desde ahí se nos une en vivo nuestra Solange y Sosa. Solange, ¿están todos los sospechosos fuera en este momento? ¿Cuál es la situación? Carmen, José, muy buenas noches. Bueno, la policía confirmó que tres de los sospechosos, tres sospechosos fueron sacados de la propiedad. Ellos se mantuvieron atrincherados en una casa de esa calle que mencionaste aquí en la Adams en Dorchester desde las cuatro de la tarde de hoy. Aquí en este momento permanece la presencia policial, aunque ya todo está mucho más tranquilo en el vecindario. En el tiempo que estuvimos aquí, vimos la policía y los equipos SWAT pidiéndoles con altavoces a las personas dentro de la casa multifamiliar que salieran con las manos en alto. La policía además tuvo que rociar gas pimienta dentro de la casa en varias ocasiones para que los sospechosos salieran. Además, las autoridades confirmaron durante una rueda de prensa que este incidente está relacionado con un robo a mano armada. Ha ocurrido horas antes en una barbería ubicada en la avenida Blue Hill and Roxbury. Aparentemente, el vehículo involucrado en ese robo fue encontrado aquí, en la Adams Street. También hablamos con vecinos que presenciaron la conmoción. Escuchen lo que dijeron. ¿Ellos entraron ahí, vinieron los policías rapidísimos y uno tuvo que trancarse y cerraron todo. Nadie podía entrar ni nadie podía salir. Nos quedamos así por un buen rato, hasta que fue cureciendo y la gente pasaba que vivían cerca por aquí, que tenían que llegar a su casa. Solo los policías los escortaban a cada quien a su casa. Ahí lo escucharon. También hablamos con vecinos que viven en la propiedad donde ocurrió todo y nos dicen que no pudieron entrar a su casa desde eso de las 3 y 30 de la tarde. Y en una actualización, la policía dijo que no podrán entrar a sus viviendas ya que esperan órdenes de cateo. Ellos dijeron en la rueda de prensa que estarán dando a conocer los nombres y las edades de esos sospechosos. Por supuesto, nosotros aquí les mantendremos informados de cualquier detalle. Desde Dorchester, Solange y Sosa, regreso con ustedes al estudio.